Hola, ¿cómo estás? Ya está, todo. Viste cuando dicen hay que cambiar planes por trabajo. La gente trabaja muchísimo, la gente está en los comedores, la gente en la pandemia limpió los pasillos, la gente cuida. Necesita que ese trabajo se vuelva formal, necesita que ese trabajo se vuelva reconocido y necesita poder aprender. Es una reivindicación de género muchas veces, porque muchas chicas tuvieron que dejar de estudiar cuando tuvieron un hijo. Por más que haya leyes que garantizaban que podían seguir, la vida les impide seguir porque no hay una comunidad organizada. Creo que el éxito acá tiene que ver con eso, con la comunidad organizada.